No me sale ahí, eh, me sale aquí, me sale aquí, Willy, aquí, me sale la muerte Ah, no, ahora aquí, sí, ahora sí, se me había bogeado, aquí está, aquí está Justo aquí, debajo de este, debajo de que estás tú con el pie A ver, dando click derecho, si puedo pillarlo Rompe, rompe este de aquí arriba también, Willy, este de aquí Bueno, bueno, es que van para adentro Lo intento, eh, ¡ah! ¡La tengo! ¡Joderos! Willy, estoy arriba Lo veo, lo veo, lo veo ¡Qué jugada, chaval, con la bomba! ¡Qué cosa más amazing! Le he tirado la bomba ahí, yo digo, ¡buena!